Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenidas sean a su canal, otro viernes de outfits y esta vez es una petición de Ceci Saldante, que espero que te guste preciosa ella me dijo que si podía hacer outfits con un pantalón fuchsia o rosa y bueno, pues yo aquí te traigo mis tres opciones, que espero que te gusten mucho te las hice con mucho cariño y bueno, pues si tú también tienes una petición, déjamelo usar en la parte de abajo ya sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video Bye! ¡Preciosas! Hay que sacar todos los colores de nuestro closet y disfrutar de este verano yo en este outfit lo estoy haciendo, es un outfit muy brillante con mucha flor y bueno, pues la blusa es de Guadalajara con este estampado en neón y flores pero lo he visto muchísimo por todas las tiendas y bueno, yo lo acompaño con estos pantalones fuchsia que los consiguió en una tienda local por 5 dólares así que hay que buscar las ofertas, chicas y yo quise llevar estos zapatos nude de la marca Nikos para no llevar tanto cargación en el outfit me ha encantado este outfit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!